Comienza el desmontaje del Hospital de Campaña de Alicante. El de la FEDE Valencia inició este proceso el 22 de febrero. Unos hospitales de campaña que nacieron cuestionados por la idoneidad para albergar a pacientes con las máximas garantías. Fueron varios los colectivos médicos que denunciaron la situación precaria en la que trabajaron los profesionales sanitarios durante la pandemia. 24 meses después de su puesta en marcha y con el desmontaje total del Hospital de Campaña de Alicante se pondrá fin a los pocos servicios que prestaron. Desde que se pusiera en marcha en abril de 2020 hasta este 2022 han transcurrido dos años en los que ha cambiado su función en varias ocasiones. Acoger a pacientes con COVID, hacer PCR, colaborar en la campaña de vacunación del personal esencial y acoger a refugiados ucranianos. El Partido Popular denuncia la inutilidad de estas instalaciones y las pérdidas millonarias. Después de más de 16 millones de euros invertidos en tres hospitales de campaña en Carpas ahora vemos cómo nos va a costar más de un millón más de euros desmontarlos. Los hospitales que no han servido para nada, que no han servido para la atención sanitaria y que reflejan la ineptitud y la inconsistencia del proyecto de Chimo Puig en la Comunidad Valenciana. Hemos visto cómo en el mismo tiempo Madrid construía un hospital, el hospital Zendal, que ahí está para atender a pacientes de todo tipo y nosotros tenemos carpas y tiendas de campaña que van a terminar guardándose en cualquier almacén de cualquier sitio. Algo inútil y más de 16 millones de euros la basura. En este documento se puede ver la relación numérica de los pacientes ingresados diariamente en cada uno de los hospitales de campaña. Es llamativo que en el Hospital de Campaña de Alicante, entre el 20 de enero y el 9 de febrero de 2021, solo se registraran 19 personas. Las infraestructuras sanitarias temporales iban a empezar a desmantelarse el 30 de diciembre de 2021, pero la nueva ola de contagios por coronavirus en enero de 2022 y la campaña de vacunación motivaron a que la Consellería de Sanidad, dirigida en este momento por Ana Barceló, decidiera esperar un poco más. Y es que la pandemia todavía no se ha terminado, ya que se han registrado más de 2.000 nuevos contagios en Alicante desde el pasado viernes.